¿Te acuerdas Carlitos? Roberto Carlos Cuando bailábamos apretaditos ¿Te acuerdas en el galpón con las chicas? Te ponían las manitos en los hombros para para que no te acercaras demasiado El que no bailaba en los lentos planchaba hasta el final del asalto Y esta Julio Iglesias, Carlitos ¡Qué grande el gallego! Este era el preferido de Teresa ¿Te acordás? José Luis Perales Un fenómeno ¡Qué linda época, Carlitos! ¡Qué linda época! ¿Cuánto daría por volver a vivirla? Volver el tiempo atrás Para estar ahí Para ser otra vez un adolescente Escucha Escucha esta Leonardo Fabio ¿Te acordás, Carlos? ¡Upa! Agarrate con esta Agarrate con esta ¡Qué temor! ¡Qué temor! Americanito ¿Te acordás? Ahí va otra 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 Mira Mira Escucha Otra Otra vez Julio Se olvidó de vivir Nosotros quisiéramos volver a vivir esto Que vuelvan los lentos Por favor Cuánta nostalgia Carlitos El gato en la oscuridad Impresionante tema No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes, mi amor Que no Y esta A ver A ver Si te acordás de esta Pensa Pensa cuando estabas con Martita Disfruta ese momento Loco Loco Cariñosamente Ya la cerro Tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos arrasamos A ver si te acordás De esta Montaner Cerrábamos los ojitos ¿Te acordás? Y nos colgábamos del techo No te pierdas No te pierdas Esta Otra Para que recuerdes Y esta ¿La tenías? Camilo Sesto Soñá 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 Seguí Seguí soñando Inmediatamente Tú vas Acordarte De mí Yo sé Que otro Debe estar Hablando A tu oído A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Más yo dudo Y ahora El que te hace soñar El que te hace soñar Por la El Puma Y ver en la lluvia El venezolano José Luis Rodríguez De cristal No soy yo No soy yo Ese a quien Ese a quien Tú le dices Mi dueño Yo cantaba, ¿eh? No solamente vos cantabas Que tú haces saltar Al que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Vamos, vamos, Carlitos De qué Hey Upa Seguí colgado del techo, Carlitos Uy, qué bolerazo, papá Cuánto disfrutamos Esta época, ¿eh? Éramos románticos, Carlitos ¿Te acordás? Ahora los pibes Ya no son tan románticos Como nosotros Porque ya no bailan estos Uno baila acá Y el otro baila A tres, cuatro metros No hay esa Esa armonía celestial De los cuerpos pegaditos Y esa José Feliciano, Carlitos ¡Qué música, Carlitos! ¡Qué música! ¡Qué música!